Hola, ¿cómo estás? Te hablo de Marimelda Cardona de MarimeldaCardona.com. Hoy es el día número 15 del reto de 45 días y estamos trabajando las cuatro llaves del merecimiento. Esta es la semana número 4 y esta semana vamos a trabajar la llave número 3 del merecimiento que se llama la llave de integrar y es integrarte. Esas cuatro llaves que son la llave del expresarte, la llave del experimentarte y la tercera llave que es la llave del integrarte. Entonces vamos a empezar a ver en toda la semana, vamos a hablar del tema de cómo integrarte. Vamos a ver qué es integrar. Integrar es unir, integrar es unir tanto la experiencia que pensamos que era positiva como la experiencia que pensamos que era negativa. Vamos a integrar tanto lo que es la luz como lo que es la oscuridad. Vamos a integrar, vamos a conformar, vamos a formar, vamos a completar, vamos a incorporar, vamos a agregar todo eso, a juntar toda esa experiencia que hemos tenido al tener un cuerpo gordo. toda esa experiencia que hemos adquirido al vivir encarcelados en un cuerpo donde estamos encapsulados, donde estamos que no encontramos cómo salirnos. Entonces dijimos, tu cuerpo es una cárcel y tú puedes salir de esa cárcel. ¿Cómo me salgo de la cárcel? Te sales con las... Aquí están mis llaves, aquí están mis llaves. Yo tengo las llaves para salirme del cuerpo de la cárcel. ¿Cuáles son esas cuatro llaves? La llave de experimentarte, la llave de expresarte, la llave de expresarte, perdón, que es la llave número uno, la llave número dos que es experimentar, la llave número tres, que esta es la que vamos a trabajar en esta semana y es la llave de integrarte y la llave de el poder trascender. Unimos estas cuatro llaves y podemos entonces, digamos, abrir la cárcel de ese cuerpo gordo, salir de esa prisión, de ese cuerpo gordo, de ese cuerpo que no se siente bien, de ese cuerpo que se siente que está enfermo. ¿Aló? ¿Estoy haciendo el video? Señor Ah, bueno. ¿No lo veo? Listo, bueno. Bueno, entonces hoy vamos a empezar a hablar de lo que es la palabra integrar Vamos a evaluar qué es integrar Les voy a leer lo que es integrar La palabra integrar viene del latín integrare y significa Dejarlo como antes de haber sido tocado, completar, formar partes de un todo, incorporar Entonces, vamos a integrarnos, voy a integrarme, vas a integrarte Y para integrarte vas a completar o vas a poder observar todo lo que experimentaste Y todo lo que expresaste Entonces lo vas a poder unir y vas a poder sacar tus propias conclusiones Vas a poder crear tus propios valores Vas a poder crear tu propia perspectiva Y una cosa que me pareció muy interesante es Que los componentes léxicos de incorporar es ir hacia adentro Es adentro, voy a ir hacia adentro mío para yo poder expresar mi verdadero ser Poder experimentar mi verdadero ser Y poder al final integrar tanto lo bueno y lo malo que hay en mí Lo que considero pecado y lo que considero pecado Lo puedo observar y puedo decir, bueno, voy a cambiar mi creencia, voy a cambiar mi paradigma Es pecado porque estoy de acuerdo a las leyes de las creencias de mi padre De acuerdo a las creencias de mi familia, de mis ancestros Pero puedo observar que hemos evolucionado y lo que antes era pecado ya no es pecado Cuando yo puedo ver qué es lo que yo considero pecado Y lo puedo mirar desde otra perspectiva Entonces podemos comprender Y una cosa muy importante, integrar es comprender Y cuando tú comprendes el todo, tú no tienes nada que perdonar Porque no te tienes que perdonar a ti nada No tienes que perdonarle a nadie porque nadie actuó mal o bien Simplemente cada uno dijo voy a experimentar, voy a vivir Y después de experimentar y de vivir me tomo mi propia conclusión Saco mis propios conceptos, saco mi propia Yo diría que mi vivencia es sagrada Y voy a sacar mis propias conclusiones con respecto a esa experiencia de tener un cuerpo gordo ¿Para qué yo quiero tener un cuerpo gordo? ¿Para qué quieres tener un cuerpo gordo? ¿Qué es lo que quieres experimentar? ¿Qué es lo que quieres vivir? ¿Para qué quisiste experimentar? ¿Para qué quisiste fallar? ¿Para qué quisiste hacer toda esa vivencia? Fue para poder conocerte a ti mismo Porque de la única manera que te conoces a ti mismo Es experimentando lo que no es Entonces eso me gustó mucho Hola Adriana, ¿cómo estás? Ayúdenme a compartir Voy a compartir el video A ver, por aquí vamos Buenos días, mi Adriana Bella, ¿cómo estás? ¿Dónde está el video? Bueno, vamos a ver Mira, compartir el video Voy a... no lo encuentro No encuentro el video Ya, ya lo encontré Entonces, tenemos la tercera llave del merecimiento Es permítete integrar tus emociones Pero... Hoy es el día número 15 Día 15 Del reto de 45 días El día 15 Entonces vamos a llenar El... Ven, me conseguí estas bolitas para llenar esto Este es el día número 15 Y este ejercicio que yo estoy haciendo Físico Es para que podamos entender Que unas redes neuronales No se forman de la noche a la mañana Unas redes neuronales Se demoran 40 a 45 días Como mínimo Para empezarse a formar ¿Cuáles son? Entonces... Aquí está mi niña Ahorita saco a mi niña Todavía no la voy a sacar Todavía no voy a sacar a mi niña Ok Entonces... Vamos a... A ver que... Una... Una... Una red neuronal Esto es una red neuronal Estas redes neuronales Es un conjunto de... Es una sinasis O es un conjunto de hebritas Que ellas se forman Y se convierten en redes fuertes Cuando nosotros las creamos Con la voluntad Y la decisión De que todos los días Todos los días Todos los días Voy a hacer la misma actividad Con un enfoque Con una intención Y entonces De esa manera Es que se crean Las redes neuronales Es por esa razón Que estamos trabajando Un tema por semana Y nos estamos reuniendo Todos los días A las 11 y 11 Con la finalidad De poder crear Estas redes Les voy a leer Al cerebro El cerebro Forma los circuitos Neuronales Desde la niñez A la edad De los 7 años Ya tienes formados Esos cables neuronales O programas Estás domesticado Digo domesticado Porque lo relaciono Con un caballo Es como tomar Un animal salvaje Y hacer lo que trabaje En la casa La palabra dominar Está relacionada Y se refiere Al control Del amo Sobre el esclavo Así que concluyo De forma Simple De forma simple Somos domados Durante los primeros 7 años Con las creencias Y patrones De nuestro ambiente Ahora eres adulto Reinvéntate Siendo tu mejor versión ¿Qué es lo que Vamos O estamos haciendo? Expresando Que es la llave Número uno Voy a empezar A expresar Mi verdadero Voy a expresar Mi verdadero ser Porque mi verdadero ser Yo lo abandoné A la edad De 7 años Ya las redes Neuronales Estaban formadas Entonces Vamos a retomar El concepto De Que a la edad De los 7 años Ya científicamente Está comprobado Está comprobado Que los niños A los 7 años Ya tienen formadas Las redes Neuronales Con que van A operar Que van A experimentar Con las que van A salir a la calle A tomar acción A experimentar Pero vienen con unos programas Y vienen con unos patrones Que esto Es que Vienen con unos programas Entonces Adriana ¿Cuántos años tienes? Bueno En este momento Mian ¿Cuántos años tienes? Lulu ¿Cuántos años tienes? Bueno Ya Lulu me dijo Ayer que tenía 40 años Voy a escribir Algo aquí A ver si Porque yo no veo No veo Yo veo que A ver Voy a escribir aquí Las redes Neuronales Se forman A la edad De 7 años Voy a escribir acá Porque quiero saber De 7 años Ok Ok Ay no Entonces Si ya me veo Que si escribí Estaba revisando Que haya escrito Listo Entonces Las redes Neuronales Es un conjunto De Esta Este Vamos a A retomar Esta Esta Parte Donde están Esas redes Neuronales ¿Qué se me hizo? Se me perdieron Entonces Las redes Neuronales Son Una Un conjunto Digamos De De Pensamientos De Palabras De Creencias Son Programas Que ya Están Incorporados En nuestra Mente Y Que Se formaron Con Las palabras Con Los pens Se formaron Con los pensamientos Se formaron Con los Sentimientos Se formaron Con Las acciones Se formaron Con la Experiencia Y a Y a la Edad De Los Siete Años Nosotros Ya Teníamos Formados Nuestros Digamos Nuestros Programas Entonces Nuestro Cerebro Ve De Acuerdo A Lo que Él Tiene En su Programa Entonces Mi Cerebro Ya En este Cerebro Que es Tangible Que son Las redes Que es El software Que es Donde están Los programas Que es donde Está la Información Ya Hay una Creencia Ya Hay unos Patrones Y esos Patrones Me dicen Si yo Obro Bien O si Obro Mal Si Activo El sistema De Castigo O si Activo El sistema De Recompensa Normalmente Entonces Yo Ya Tengo Digamos Como Unos Pecados Cuáles Son Esos Pecados Que He Cometido Cuáles Son Esas Cosas Que Me Generan Estrés Cuáles Son Esas Cosas O Esos Programas Que Tres Entonces Eso Fue Lo Que Yo Tenía A la De Siete Años Y Ya Tengo Cuarenta O Ya Tengo Cincuenta O Ya Tengo Veinte Quiere Decir Que Llevas Si Tienes Veinte Llevas Trece Años De Tu Vida Actuando Con Estos Programas Si Tienes Cincuenta Quiere Decir Que Ya Tienes Cuarenta Y Tres Años De Tu Vida Actuando Con Estos Programas Como Estos Programas No Se Han Actualizado Pero La Vida Misma Si Se Ha Actualizado La Vida De Hace Cuarenta Años No Es La Misma Vida De Hoy Los Animales De Digamos De La De La Prehistoria Que Eran Los Depredadores Que Eran Los Que Te Atacaban Ya No Son Los Mismos De Hoy Entonces Yo También Tengo Que Actualizar Me Y También Tengo Que Empezar A Integrar Nuevos Conceptos En Mi Vida Eso Es De Lo Que Se Trata Esta Semana De Poder Evaluar Y Decir Listo Los Programas O Las Creencias O Los Patrones Con Los Que Yo Me Eduqué Fue Cuando Mi Mamá Me Educó Pero Hace 40 Años Mi Mamá Me Educó De Acuerdo Al Entorno De Ella En Esa Época Es Muy Distinto El Entorno De Ella En Esa Época Al Entorno Mío Que Estamos En Otra Evolución Estamos En Otra Era Estamos En Otra Etapa Entonces ¿Qué es lo que es Integrar? Integrar Como se lo leía Ahorita Del Diccionario De la Real Academia Dice La palabra Integrar Viene Del Latir Integrar Integrar Y Significa Dejarlo Como Antes De Haber Sido Tocado Entonces Yo María Ineita Cardona Tú Adriana Hurtado Tú Lupita Martínez Tú Lulu Tú Jenny Tú Joel Joel Tú Gilberto Todas las personas que están en el reto de los 45 días con María Imelda Van a tener que integrarse Y integrarse Es Volver Miren lo que dice aquí Dejarlo Como antes de haber sido tocado Entonces Quiere decir Que este programa Que yo tengo Y que me formaron mis padres Que me formó la escuela Que me formó la religión Que me formó la política Que me formó la ciencia Están obsoletos Entonces Quiere decir que yo María Imelda Cardona Estoy trabajando con un programa obsoleto Ya no se usa ese Windows Que Windows Que Windows Pongámoslo así Es como Un hardware Listo Entonces yo tengo mi hardware Que lo puedo tocar Pero hay unos patrones Y hay unas creencias Que están dentro de esto Que es intangible Que no los puedo ver Pero sin embargo Cuando yo Actúo Y reacciono Actúo y reacciono De acuerdo al programa Que tengo incorporado En este hardware Quiere decir Que este programa Que yo tengo Es viejo Porque es el programa De hace siete años Porque ya es automático Y porque yo ya no tengo que pensar Simplemente reacciono Frente a una experiencia Que me toque un cabecito De estos Inmediatamente Yo voy a decir Oh my God Tengo una experiencia del pasado Inmediatamente reacciono Inmediatamente considero Que es pecado Porque voy al programa Que dice Lista de pecados Esto que Maribel Daba hacer es pecado Sí Y que hay culpa Y como hay culpa ¿Qué pasa? Me castigo Y como me castigo ¿Qué hago? Voy como un marrano Me da estrés Y generó ácido En mi cuerpo Y me castigo En un cuerpo gordo En una cárcel Porque eso es una cárcel Estar gordo Es estar atrapado En una cárcel Porque estar gordo Sube en una escala Y se cansa Se va a amarrar los cordones Y no puede Estar gordo No es estar bien Aunque muchas personas Dicen No, yo me siento muy feliz Pero en el fondo De tu corazón Sabes que Te estás mintiendo Entonces Esta frase Me encantó Se la voy a escribir acá Cuéntame ¿Qué has aprendido Hasta hoy? Hoy es ¿Qué es ¿Qué es Integrar? ¿Qué es Integrar? Es Dejarlo Como antes De haber Sido Tocado Es Completar Es Formar Partes Es Formar Partes De un Todo Es Incorporar Incorporar Bueno Entonces Dime Que ¿Qué es Que me Entra? Por aquí Me están Escribiendo Listo Entonces ¿Qué has Aprendido Hasta hoy? Yo ¿Qué he Aprendido Hasta hoy? Entonces Vamos a Mirar En toda la Semana Vamos a Hablar De La llave Número Tres Y Vamos a Ver ¿Cuál es La llave Número Tres? Si me Puedes Escribir Entonces La llave Número Tres Del Merecimiento Es Integrar ¿Y qué es Lo que tienes Que hacer Durante Esta Semana Es Comenzar A Integrar Entonces ¿Qué vas A Integrar? Vas A Integrar La Experiencia Que Has Tenido De Experimentar Ese Cuerpo Gordo Entonces Yo Ya Viví Lo Que No Es ¿Qué Es Lo Que No Es Lo Que No Es Es Tener Un Cuerpo Gordo Es Tener Un Cuerpo Con Los Tricerios Altos Es Tener Un Cuerpo Con Estrés Es Ser Adicto Del Estrés Es Tener Un Cuerpo Que Te Está Pidiendo Una Que Tiene Una Necesidad De Estar Comiendo Dulce Es Tener Un Cuerpo Que Tiene Una Necesidad De Estar Comiendo Grasas Y Que Sabes En El Fondo De Tu Corazón Que Esos Trigiserios Te Van A Tapar Que Son Grasas Que Te Van A Tapar Las Venas De Tu De Tu De Tu Cuerpo Por Donde Circula La Sangre Y Que Después La Sangre No Va A Poder Circular Bien Que Estás Propenso A Un A A Cardiaco Que Estás Propenso A Problemas De 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 Un Paro Cardiaco Que Estás Propenso A Morirte Diez A Más Porque Estás Llamando La Enfermedad Entonces El Problema Es Grave Y Que Fuera De Eso Te Está Dando Un Estado De Agotamiento De Energía De Lentitud Para Pensar Que Cuando Generas Cortisol En Tu Mente Estás Perdón Cuando Generas Cortisol Porque Tienes Un Alto Grado De Estrés Entonces Te Estás Matando Literalmente Te Estás Matando Con El Estrés Entonces ¿Qué Es Integral? Es Reprogramar Mi Mente Voy a Reprogramar Mi Mente Voy a Volver Voy a Crear Voy a Hacer Unas Redes Neuronales Diferentes No voy a Pelear Con Las Que Tengo Esas Las Voy a Dejar Simplemente El No 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 De Las Redes Neuronales O De Los Programas Que No Me Sirven El Simplemente De No Usarlos Se Van Se Van Como Deteriorando ¿Por Qué? Porque Yo voy a Comenzar A Crear Nuevas Redes Neuronales Voy a Crear Nuevos Programas Voy a Crear Una Nueva Perspectiva De De Que Es La Vida Porque Este Sistema Que Tengo Aquí Está Viejo Obsoleto Porque Este Es El De Que Cuando Yo Tenía Siete Años Entonces Voy a Empezar A Cambiarlo Integrar Es Dejarlo Como Antes De Haber Sido Tocado Quiere Decir Para Yo Entender Es Como Integrar Es Dejarlo Como Antes De Haber Sido Tocado Y Como Dejo Yo Algo Como Dejo Yo Algo Voy a Escribir Esa Pregunta A ver Que Es Integrar Que Me Puede Escribir Que Es Integrar Que Es Integrar Ok Entonces Integrar Viene Viene De la Pal De la Palabra Integrar Entonces Integrar El Latín Integrar Y Es Dejarlo Como Antes Es Como Antes De Haber Sido Tocado Integrar Es Dejarlo Como Antes De Haber Sido Tocado Interesante La Definición Si o No Como Te Parece Esa Definición Adriana O sea Adriana Si Vas Entonces La Propuesta Es Adriana Esta Semana Número Tres Lo Que Tienes Que Hacer Es Integrarte Integrar 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 Que Es Integrar Te Ok Integrar Te Entonces Es Dejarlo Como Antes De Haber Sido Tocado Entonces Tengo Que Volver A Mi Es 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 Mi Es 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 Lo Más Natural Que Hay En Mi Es Volver A La Verdadera Es Es Volver A La Verdadera Es Esencia De Mi Ser Porque Integrar Es Dejarlo Como Antes De Haber Sido Tocado Incorporar Algo A Otra Más Amplia También Porque Es Completar Formar Partes De Un Todo Incorporar Exactamente Entonces Me Gusta Esto Bueno Entonces Vamos A Ir Como Esta Palabra La Vamos A Desmenuzar Entonces Es Dejarlo Es Dejarlo Como Antes De Haber Sido Tocado O Sea Que Tengo Que Volver Al Origen De Mi Ser Es Volver Al Origen De Mi Esencia Ay Como Te Parece Adriana Volver Al Origen De Tu Esencia Como Te Parece Volver A Ser Esa Niña Y A Generar Y A Retomar Lo Que Has Aprendido Y A E A E Origen De Esa Esencia Le Vas A Incorporar Que Tal Adriana Si Vamos A Incorporar A Esos Patrones O A Este Programa Que Yo Tengo Aquí Le Voy A Incorporar Mi Experiencia Porque Ya No Va A Ser La Experiencia De Mi Mamá De Rosa María López Ya No Aquí Está La Experiencia De Rosa María López Que Es Mi Mamá Aquí Está La Experiencia De Don Darío Cardona Que Es Mi Papá Aquí Está La Experiencia De Mis Profesores Aquí Está La Experiencia Del Del Cura Donde Yo Fui A La Iglesia Aquí Está La Experiencia De De Aquí Está La Experiencia De Los Demás Porque A Los Siete Años Decime Adriana La Niña Emma Que Son La Experiencia Que Emma Tiene Emma Solamente Está Recibiendo Información De Su Papá De Su Mamá De Su Abuela De Su Tía Del Entorno De La Escuela De La Religión Y Ella Es Como Una Diría Yo Como Este Vasito Que Ella Recibe Información Y Ella No Sabe Si Esa Información Es Buena O Es Mala Ella No Puede Tener Una Opinión Porque Ella es Una Bebé Pero 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 De Que Yo Ya Tengo 50 Años O Adriana Tiene 40 Años O Mi Hijo Tiene 22 Años Él Va A Tener Una Experiencia Entonces Mi Experiencia De De Lo Bueno De Todo Lo Malo Que Yo Pienso Que Es Bueno O Es Malo Dicen Que Ellos Son Esponjas Exactamente De Todo Lo Bueno De Todo Lo Malo De Todas Las Opiniones De Todo Lo Que Me Dijeron Yo Voy A Experimentar Es Que Yo Quiero Experimentar Usted No Puede Correr A Una Velocidad De 55 Kilómetros Por Hora Porque Le Ponen Un Tique Usted Le Dice Eso A Su Hijo Usted No Puede Hacer Muchas Cosas Usted No Puede Hacer Esto 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 No Puede Poner Las Manos En El Fon Porque Se Quema Pero Es Que Yo Como Niña Quiero Experimentar Entonces Cuando Tuve Los Primeros Siete Años No Podía Experimentar Por Si Sola Porque Siempre Habían Alguien Que Me Cuidaba Pero Ya Como Yo Ya Estoy Más Grandecita Creo Que Puedo Actuar Diferente A Lo Que Me Dijeron Porque Yo Quiero Experimentar Si Lo Que Mi Mamá Dijo Fue Verdad O No Y Luego Yo Digo Ok Puede Tener La Razón O No La Puede Tener Me Puedo Sentir Mal O No Me Puedo Sentir Mal Me Puedo Sentir Culpable Me Puedo Sentir En Pecado Me Puedo Sentir Mal Y Me Castigo Y Eso Que Hace Me Estresa Y Puedo Dañar Mi Cuerpo Y Puedo Envejecerme Antes Del Tiempo Que Debería Porque El Estrés Es Genera Un Áxido Que Te Carcome Las Células Y Te Envejece Y Te Pone Gordo Porque Te Sale Genera Mayores Niveles De Azúcar Y Mayor Porcentaje De Grasa Porque Te Genera Nostriguiserios Altos Y Se Te Tapan Las Venitas Y Se Contrae El Sistema Digestivo Y No Haces Una Buena Digestión Entonces Puedes Experimentar Vivir En Un Cuerpo Gordo Para Después Decir Sabes Que Ya No Me Gusto Tanto Ser Gorta Voy Voy a Cambiar La Perspectiva Voy Entonces A Completar Entonces Voy A Completar Voy A Completar Voy A Formar Las Partes De Un Todo Entonces Voy A Formar Este Me Gusto Voy A Formar Las Partes De Un Todo Entonces Me Gusta Me Gusta Esto Y Sus Componentes Léxicos Son El Prefijo In No Y Tanjere Que Es Tocar Entonces Integrar Es Tocar Bueno Está Interesante Integrar Hoy Estamos Viendo Que Es Integrar Ok Hoy Integrar Es Componer Integrar Integrar Constituir Integrar Es Conformar Integrar Es Completar Ya dijimos Que era Completar Integrar Integrar Contener Contener Integrar Es Contener Integrar Es Incluir Voy a Incluir A Lo Que Yo Tengo En Este Software Porque Acuérdate Que El Secreto Está En No Pelear Con Lo Aprendido El Que Resiste Lo A Lo Que Te Resistes Persiste Entonces Yo No Voy A Pelear Con Lo Que Hay Aquí Yo No Voy A Borrar Borrar No 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 Lo Voy A Borrar Simplemente Las Voy A Dejar Pero Mi Disco Duro Mi Disco Mi Mi Mente Mi Cerebro Tiene Tanta Capacidad Que Puede Guardar Todas Las Memorias De Todos Los Ancestros Aquí Están Las Memorias De Mis Ancestros De Mis Antepasados Y Yo No La Quiero Borrar Porque Aquí Está La Experiencia De Mis Ancestros No Se Les Puede Olvidar Que Ya Trabajamos La Parte De Los Ancestros No Se Les Puede Olvidar Que Ya Tenemos Una Historia No Se Les Puede Olvidar Que Nuestros Ancestros Ya A A Cocinar Ya A A Hacer Inventos De La Luz Ya A Hacer Tantos Inventos Entonces Entonces No Nos Podemos Olvidar De La Memoria No La Podemos Borrar Lo Único Que Vamos A Hacer Es Incluir Y Me Gusta Eso Me Gusta Poder Incluir Poder Me Gusta También Poder Comprender Que Es Comprender Me Gusta Poder Agregar Vamos A Agregarle A Esta Memoria Le Vamos A Agregar Nuestra Experiencia Y La Experiencia De Adriana Y La Experiencia De Lupita Y La Experiencia De Vanessa Y La Experiencia De Joel Y La Experiencia De Gilberto Se La Vamos A Incorporar A Este A Esta USB O A Este Programa Este Este Es Un USB Y Este Es Otro Que Es Más Grande Que Es Por Ejemplo Para Este Tipo De Computadoras Que Es Una Memoria De Más Almacenaje Imagínate Nuestra Memoria Es Mucho Más Grande Que Esto Y Que Esto Entonces Voy Voy a Incluir Comprender Voy A Poder Abarcar Eso me Encantan Estas Palabras Voy A Poder Englobar Cuando Uno Engloba Quiere Quiere Decir Que Adriana Cuando Yo te Digo Que Vamos A Poder Englobar Englobar Voy A Poder Englobar Esa Palabra Me Gusta Que Es Englobar Cuando Yo Digo Que Es Englobar Me Imagino Un Globo Me Imagino Algo En Círculo Como Te Imaginas Lo Que Es Englobar Englobar Es Más Voy A Buscar Ahorita Lo Voy A Cuando Cuando Yo Te Digo La Palabra Englobar En Qué Piensas Englobar Vamos A Ver Si Si Es Lo Mismo Que Yo Pienso Dibuja Algo Que Te Represente Englobar Adriana Englobar Vamos A Incorporar Ya Lo Dijimos Vamos A Completar Vamos A Agregar Vamos A Unir Vamos A A Juntar Cuando Vamos A Juntar Que Vamos A Juntar Vamos A Juntar La Experiencia De Mi Papá La Experiencia De Mi Mamá La Experiencia De Mis Abuelos La Experiencia De Mis Ancestros La Experiencia De Mis Hijos Más Mi Experiencia Más La Experiencia De Adriana Más La Experiencia Del Vecino Más La Experiencia De Todo Y Como Y Como Lo Voy A Englobar Puedo Ver Diferentes Perspectivas Puedo Ampliar Mi Mente Porque También Integrar Es Completar Puedo Agregar Puedo Agregar Ay Mira Puedo Agregar Voy Agregar Información Ah Ya Lo Puse Agregar Completar Unir Juntar Fusionar O sea Que Podemos Hacer Una Función Adriana De Tu Experiencia Y Mi Experiencia Y Nos Fusionamos Nos Unimos Nos Mezclamos Ahí Diríamos Ay No No se Unte Con Ella Que Ya No Es Buena Gente Podemos Juntar Unir Fusionar Ay No Nos Nos Podemos 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 Combinar Mira Combinar Podemos Fusionar Podemos Juntar Podemos Unir Podemos Unificar Conceptos También Podemos Podemos Reunir Reunámonos Adriana Podemos reunir Podemos Agrupar Combinar Asociar Combinar Asociar Ah Entonces Nos Podemos Asociar También Ah Mira Y Aliar Esto Es Un Juego De Palabras Y Sabes Que Al Cerebro Le Encanta Le Encanta Que Le Digan De Diferentes Maneras Lo Mismo Porque Para Unas Personas Integrar Puede Ser Otra Cosa Integrar Significa Completar Formar Partes De Un Todo Incorporar Ir Adentro Integridad Se Traduce Como Honradez Honestidad Respeto Por Los Demás Corrección Responsabilidad Control Emocional Respeto A Sí Mismo Puntualidad Lealtad Pulcritud Disciplina Congruencia Y Firmeza En Sus Acciones La Integridad De Una Persona Es Como Cuando Uno Dice Es Que María Imelda Es Íntegra Adriana Es Íntegra Lupita Lupita ¿Qué Piensas Adriana Cuando Yo Te Digo Es Que Sabes Que María Imelda María Imelda Es Una Persona Íntegra Es Una Persona En Que Se Puede Confiar Yo Pregunto Realmente Te Consideras Una Persona Íntegra Esa Me Gusta Es Una Integridad Es Una Persona En Que Se Puede Confiar Mira Aquí Hay Mucho Tema Lo Hicimos Y Fue Un Éxito Cierto Adriana Mira Es Tan Bonito Nos Unimos Respetando Tu Creencia Tu Punto De Vista La Respeto Y Pienso Que No Se Si Te Diste Cuenta Que Hay Partes Donde Lo Que Lo Que Tú Sabes Fue Lo Que Más Le Ayudó A La Persona Para Decir Si Mira Ya Tengo Las Laves Es Más Unas Pulseras De Estas Con Cuatro Laves Esto Es Un Éxito Porque Es Que Yo Ya Tengo Las Laves Estas Laves Albiana ¿Me Puedes Hacer Una Pulsera Con Cuatro Laves Me La Puedes Regalar No Mentira No Me La Regale No Si También Porque No Voy A Pedir Ve Es Que Uno No Puede Pedir Lo Hicimos Y Fue Éxito Mira Necesito Una Pulsera Una Pulsera Que Tenga Cuatro Laves Aló Hola ¿Cómo Estás Qué Has Hecho Si Ya Me Dí Cuenta Ok Listo Está Bien Ah Bueno Listo Pues Que Estés Bien Chao Señor Ayúdame A ser Una Persona Normal Y Común Y Corriente Se Se Cortó Bueno Me Integro A Tu Idea Lo Hicimos Y Fue Un Éxito Entonces Porque Mira Voy A Esto Me Gustó Esta Idea Porque Esto Me Ayuda Yo Tengo El Control De Mi Vida Yo Tengo El Control Y Sabe Qué Yo Mira Como Hablo De Chévere Cuando Hago Estas Llaves Así Yo Tengo El Control De Mi Vida Yo Tengo La Llave Para Salirme De La Cárcel Donde Estoy Prisionera De Una Cárcel Gorda Porque Mi Cuerpo Gordo Es Una Cárcel Y Yo Encontré La Llave Para Salirme De Ella Porque Cuando Yo Aprendo A Que Experimentar Equivale A Fallar Equivale A Probar Equivale A Investigar Equivale A Hacer Y Bueno Tuve La Experiencia Me Compré Esto Perdí Esto Hice Esto Tire Esto Usé Esto Ya No Me Gusta Ya No Me Sirve Entonces Sabe Que Ya No Voy A Empezar Ya Mi Vida Por Ejemplo Hoy Hoy Mi Vida En La Mañana Trate De Respirar Muy Conscientemente Hablando De Respirar Muy Conscientemente Les voy A Colocar Aquí En El En El Video Deme Un Segundo Para Que Se Descarguen En Un PDF Las Diez No ¿Dónde Está ¿Dónde Está Ah No Véal Acá Mírelo Descarga Descarga Mi Libro Gratuito Copy Ahí Se Los Voy A Colocar Por Favor Mira Descarga A Mi Libro Gratuito Para Que Sepas Cómo Subir Los Niveles De Energía Les Estoy Dando Diez Maneras Simples Fáciles Que Ustedes Pueden Realizar Para Tener Los Niveles De Energía Altos Con Qué Finalidad Con La Finalidad De Que El Estrés No Sea Parte De Su Vida Para Con La Finalidad De Que Ustedes Puedan Frente Al Estrés Tener Herramientas Como Por Ejemplo Una De Ellas Es Tomar Agua ¿Para Que Tomo Agua? Mi Cuerpo Es 70 De 70 80 Por Ciento Agua Y Cuando Yo Tomo Mucha Agua Lo Que Hago Es Que Voy Al Baño Y Elimino Las Toxinas Que Injiero Durante El Día O Durante La Semana Respirar Profundo Y La Respiración Que Sea Abdominal No Respirar Desde Aquí Sino Y Explicarle El Cerebro Que Cuando Usted Respira Sube Todo Ese Oxígeno A Sus Neuronas Y Que Cuando Usted Retiene Ese Oxígeno Sus Neuronas Están Recibiendo Aire Y Que Cuando Usted Exhala Usted Está Exhalando Las Tocinas Que Le Genero El Estrés Y Entonces Su Cerebro Donde Que Es El Límbico Que Es Donde Se Forman La Nígdala Donde Está La Nígdala El Hipotálamo La Pituitaria Ese Sistema Que Es El Que Segrega Las Hormonas Del Estrés No Haya Tanta Liberación Y Usted Pueda Vivir En Un Estado De Tranquilidad Bueno Yo Hoy Aprendí Muchísimo Mira Todo Lo Que Aprendí Hoy Cuéntame Que Aprendiste Me Integro A Cuéntame Que Aprendiste Bueno Para Las Personas Que No Estuvieron En Vivo Que Yo No Sé Hoy Sería Que No Les Llegó A Mira A Veces Me Pasa Que Este Video Lo Entran Muchas Personas Pero No Sé Por Qué Cuando Lo Hago Desde Desde La Computadora No Desde Qué Raro Adriana Cómo Te Llegó El Video Ah Es Que Aquí No Está Yo No Veo El Video Acá En Mi Página No Está Ah No No Entiendo Qué Raro Con Razón Es Que No Está En Mi Página No Está En Mi Página Ya Vi Ya Vi Permítete Integrar Tus Emociones Dios Mío 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 Listo Voy a Cerrar Te Voy a Contar Yo Qué Aprendí Hoy No Sé Por Qué Estoy Como 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 La Ya Te Voy A Contar Lo Que Yo Aprendí Hoy Listo Yo Qué Aprendí Hoy La Llave Número Tres Del Merecimiento Es Integrar Yo Quiero Ser Una Persona Íntegra Y Una Persona Íntegra Es Una Persona En Que Se Puede Confiar Yo Marímeida Cardona Quiero Ser Una Persona Íntegra Alguien En Quien Yo Puedo Confiar Y En La Única Persona Que Yo Puedo Confiar Es En Mí Mismo En La Única Persona Que Adriana No Salió Ni Me Salió La Notificación Solo Busqué Y Ya Estabas Transmitiendo Ay Adri Ve Entonces Me Parece Raro Porque Aparece Como Si No Estuviera Transmitiendo Inclusive Estuve Mirando Acá En La En Mi Página Y No Aparezco Por Ningún Lado Bueno No Importa Vamos A dejarlo Así Que Aprendí Hoy Voy A Hacer El Resumen Y Voy A Hacer El Video También En Instagram Que Es Otra Cosa Que Lo Tenía Ganas De Hacer Lo Voy A Hacer De Una Vez Voy a Hacer En Vivo En Vivo En Vivo Marimita No Pero ¿Qué Le Le Pasa Cómo Se Hace En Vivo Ami 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 Cá Cual Es Cómo Se Hace Un Video En Vivo Que No Sabe Iniciar Video En Vivo Listo Ah Ya Estoy En Instagram Bueno Vamos A Voy A Hacer Un Video Corto En Instagram Y Voy A Enseñar Cuál Es La Llave Número Tres Del Merecimiento La Llave Número Tres Del Merecimiento Es Integral ¿Qué Es Integral? Entonces Vamos A Del Merecimiento La Llave Para Salir De La Cárcel De La Gordura Se Llama El Merecimiento La Llave Para Salir De La Cárcel Del Merecimiento Del Merecimiento De Perdón De La Cárcel De La Gordura Se Llama Merecimiento Listo Esa es Cómo Se Llama Cómo Me Salgo Yo De Este Cuerpo Gordo Con Unas Llaves Y Cómo Se Llaman Esas Llaves Las Llaves Del Merecimiento Y Las Llaves Del Merecimiento Tiene Cuatro Llaves Esas Llaves Son Expresar Te Y Expresar Tu Verdadero Ser Experimentar Te Experimentando Tu Verdadero Ser Integrar Te Que Es Integrar Lo Bueno Lo Malo Lo Aprendido Lo No Aprendido La Luz La Oscuridad Lo 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 Todo Lo Que Has Experimentado Y Cuarto Es Poder Trascender Y Poder Evolucionar Estas Son Las Cuatro Llaves Del Merecimiento Hoy Estamos Viendo La Llave Número Tres Y Esa Llave Número Tres Es La Llave De Integrar Esto Fue Lo Que Aprendí Yo Hoy Integrar La Llave Número Tres Del Merecimiento Es Integrar Es Integrar Es Una Persona En Que Se Puede Confiar Que Es Integrar Integrar Es Dejarlo Todo Como Antes De Haber Sido Tocado Me Encanta Esa Definición Es Dejarlo Todo Como Antes De Haber Sido Tocado Es Volver A La Verdadera Esencia De Mi Ser Es Volver Al Origen De Mi Es Es Incorporar Mi Experiencia Es Agregar Mi Experiencia Tanto De Creencias Es Es Poder Completar Es Poder Formar Parte De Un Todo Es Poder Componer Es Constituir Es Conformar Es Incluir Es Abarcar Es Comprender Es Combinar Diferentes Perspectivas Es Poder Ampliar Mi Forma De Pensar Es Poderme Permitir Cambiar Mis Programas Es Poder Englobar Quiere Decir Que Yo Puedo Mirar Diferentes Perspectivas No solo Un Punto Cuando Tú Miras Un Punto Estás En Una Dimensión Cuando Tú Miras Dos Puntos Estás En Dos Dimensiones Cuando Tú Unes Esos Tres Puntos Estás En La Tercera Dimensión Cuando Tú Unes Cuatro Puntos Estás En Una Cuarta Dimensión Cuando Tú Unes Cinco Estás En Una Quinta Dimensión Cuando Unes Una Sexta Estás En Una Sexta Dimensión Dimensión Es Poder Ver Un Punto De Vista Diferente Entonces Puedes Unificar Puedes Reunir Puedes Agrupar Puedes Asociar Puedes Aliarte Puedes Hacer Mezclas Puedes Fusionar Puedes Juntar Puedes Unir Y Puedes Englobar Me Encanta Todo Lo Que Aprendí Hoy Son Más Palabras En Mi Léxico Son Más Palabras Que Mi Mente Puede Realmente Comprender Bájase Descárguese Esa Parte Del Libro Que Le Va Enseñar Los 10 Niveles Para Usted Subir Su Energía Y Mantenerse Más Saludable Mañana Continuaremos Entonces Con Toda Esta Parte Del Integral Porque Realmente Yo Me Quiero Convertir En Una Persona En Que Se Pueda Confiar Yo Puedo Mirarme En El Espejo Y Poder Confiar De Que Hoy No Me Voy a Mirar Para Criticarme Voy Voy a Prometerme Y Voy a Confiar En Ní En Que Hoy Voy A Tratar En Lo Máximo De No Estresarme Porque Quiero Cambiar Mi Punto De Vista Sobre Las Diez Cosas Que Me Estresan Voy A Cambiar El Punto De Vista Voy A Cambiar La Forma De Ver Las Cosas Para Que No Me De Genere Estrés Y Estaba Mirando Que Tenemos Un Problema Muy Grande En Los Jóvenes Que Se Llama La Depresión Esto Es Un Problema Grave Porque Si Usted Se Frustra Mucho Y Hay Mucha Estrés En Su Vida Después De Que Pasa El Nivel De Cortisol Que Es De 60 90 Minutos Sabe Que Le Da A Usted Depresión Y Estamos Muy Mal En El Lado De La Depresión Que Es Un Tema Que Principales Motivos De Suicidio Autosuicidio Una De Las Mayores Niveles De Suicidio Es La Depresión Entonces Me Parece Que Es Importante Tratar Todos Estos Temas Bueno Mañana Nos Vemos Y Mañana Vamos A Empezar A Hablar De Cómo Integrar Esa Niña De Siete Años Con Esa Mujer De 50 Años Cómo Se Integran Bueno Lo vemos Mañana Chao